Hola, hola, hola mis amores santiagueros, ¿cómo está la buena familia de todo el Perú? ¿Quién te saluda? Ajá, tu comandante, tu santiaguera, tu mamacita Martina, Martina de los Andes para poder invitarles con mucho amor y cariño. Todos, todos, todos nos vamos a la guerra mundial de Santiago Huanca y aniversario de tu artista Martina de los Andes este domingo. Domingo 13, 13 de mayo en el local Casa, Casa Real de Santa Clara, kilómetro 11 de la carretera central. Ay, te espero mi amor con mis mejores orquestas. Mamá va a bailar con las mejores orquestas. Todo el pueblo va a gozar toditita la noche y nos vamos a la guerra mundial con los mejores. La gran orquesta internacional es Cases de Guayuachi. La gran orquesta internacional es inconfutible desde Ayacucho. ¡Ah, mamá mía! ¡Mano a mano! Poder es poder, entre cachete y cachete. Se agarrarán de mano a mano la gran orquesta. Súper sonido de Huancayo, de Bernardino Silva Camayo, con su compadre, Nilo Salas Vilcapoma. La gran orquesta, embajadores guapos de América. ¡Ah, ah! Eso no es todo. La gran orquesta excelente desde el Perú. Para todos ustedes, desde el norte del Perú, llegará también Super Brillantes del Ande. ¿Quién no quiere bailar? ¿Quién no quiere gozar con lo mejor de los mejores? ¡Mamá va a poder bailar! ¡Mamá va a poder gozar! ¡Mamá va a poder bailar! Salcabama, mamá mía, ay, 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 vamos a bailar todita la noche, habrá los artefactos también para regalo, mamá que cumpla años, que lleva su DNI, automáticamente regalaremos licuadora, lavadora, cocina, ah, también tenemos pues de bordadoría, suce, los tanqueados, lavandería María Eva, tres tanqueados, mamacita, pues son un regalo, va a haber pues para todos ustedes este 13, 13, 13 de mayo, local Casa Real de Santa Clara, mamá mía, ahora sí, con todo cariño, vamos a también presentar las novedades primicias, conciertos de Martina de los Andes, con mucho amor y cariño, ajá, eso es todo, bueno, tenemos mejores porquetes, ahora vamos a hablar de las tartaristas, de las mejores tartaristas, Martina, mamá mía, poder hablar con Yolanda, Yolanda y Bongo, Yolanda y Bongo, con Martina, Martina de los Andes, mamá mía, ese día, que hace una locura, ese día, mamá mía, poder bailar, mamá mía, poder conversar con nuestras chicas, Rosas y Claveles, con nuestros amigos, con Alfreda la Peña, dulzuritas de tallacaja, hay de pizarra, Flor de Ovo, marcado vacío del centro, encantadora de la de Bamba, la de Luz, hay de flores, muchas tartaristas más, y pa' que mamá no cocina en casa, nosotros somos las encargadas, de poder de cocinar, todos los platos típicos, que mejor Martina cocina y abrimos, cocino, desde el sábado a la tarde, hasta la noche, estamos preparándonos, rico pachamanca, el estilo guancay, con su aguita, con su chanchito, carrerito y su poquito más, comida mamacita, también el chanchito al palo, que chanchito a la cara china, y nuestro prullito tucáncate, seems toкая, de Huancuama, wi-hu bahadillo y druquito, y separátito, que simplemente la sadece сказать esta Bevölker, no te olvides de pedir el Chicozhu, a Tachichinana, licuza su chica, Y así te habla tu Martina de los Andes desde toda la vida. Para todo el Perú. Gracias mis amores.